Estimados docentes y estudiantes, el examen CERBACHILLER Régimen Costa se llevará a cabo del 24 al 29 de enero de 2018. Previo a rendir el examen, los estudiantes de tercer año de bachillerato deberán inscribirse a través de la página web www.cerbachiller.es. En esta página, el estudiante deberá completar su inscripción en dos pasos obligatorios, registro y encuesta de factores asociados, el registro del 22 de noviembre al 6 de diciembre de 2017 y la encuesta de factores asociados que debe ser descargada, llenada y subida a la página web del 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2017. Si el estudiante ya tiene una cuenta, debe ingresar su usuario y contraseña, de lo contrario tiene que crear una en el portal ya mencionado. Además, debe estar atento a la fase de asignación de sede desde el 3 al 9 de enero, donde debe ingresar a la plataforma y verificar el día, hora, sesión y clave con la cual rendirá la evaluación. ¿Cuándo rendirán el examen CERBACHILLER Régimen Costa? El examen se aplicará de acuerdo al cronograma tercero de bachillerato del 24 al 26 de enero de 2018. Bachilleres graduados en años anteriores del 26 al 28 de enero de 2018. Personas con discapacidad el 29 de enero de 2018. Recuerden, el examen CERBACHILLER es obligatorio y necesario para la obtención del título de bachiller.